Hola, hola, ¿qué tal amigos? Soy yo, su amigo Alberto Miranda de Level 7, una vez más saludándolos y esta vez les traigo este pequeño video mostrándoles un pequeño aparatejo que se llama Roll Arena. Sin más, comenzamos. ¿Qué tal amigos? Para los juegos de rol, para los juegos de miniaturas, incluso juegos de mesa, todo donde se tenga que tirar dados. Aparentemente está hecho de madera, pero no. Déjenme mostrarles de qué está hecho. A ver, vamos a ver dónde quedó. Vamos a quitar esto. Y pues bueno, aquí tenemos, está hecho de papel, de papercraft. Son las plantillas que hay que imprimir. Aquí las podemos ver. Son 15 hojas. Hay que imprimir, cortar, doblar y pegar. Aquí la podemos ver. Son todas estas hojas, todas estas piezas. Como pueden ver. Pues no, realmente no son muchas. Y tampoco es complicado armarla. Aquí tenemos las piezas. Y ahorita les voy a mostrar todo. Y de hecho aquí tenemos las instrucciones. Cómo se va armando. Aquí lo tenemos. Espero que se vea bien. Cómo se va armando esta arena. El rol arena de dados. Aquí está. Y así queda terminada. De hecho, incluye también estas plantillas para cartas. ¿Por qué? Porque bueno, podemos hacer este. De hecho son personalizables. Podemos aquí escribir en esta parte. Espero que se vea bien. Aquí donde se mueve este pequeño cursor. Entonces le das clic y ahí puedes personalizar. Estas cartas. Y pues bueno, puedes usarla para cartas de personaje, de habilidades, de equipo, de hechizos, condiciones especiales, bla, bla. Ahora sí que la imaginación es el límite. Siempre se los he dicho. Entonces aquí tenemos estas plantillas para cartas, las instrucciones y las plantillas de la rol arena. Bueno, de la arena. Ah, ok. Y este, pues bueno. Entonces hay que imprimir, doblar y pegar. Y ya se arma. Entonces, pues ahí las tenemos. Y regresamos aquí a mostrarles en vivo y a todo color. Y aparte, pues bueno, una de las curiosidades de esta es que tiene aquí, como pueden ver, unas pequeñas bandejas para precisamente guardar los dados. Tiene uno, dos, y de este lado, bueno, déjenme voltearla para que se vea. Tiene esta otra bandeja para poner cartas. Entonces, aquí se pueden tomar fácilmente las cartas. Yo tengo estas para enseñarles. Son del juego de Dungeons & Dragons de Attack Queen. Y aquí tenemos las cartas y los dados. Y pues bueno, para todos aquellos que han jugado, saben que cuando se juega sobre una mesa, tiran los dados. Entonces, pues no falta que se caigan al piso, salgan volando. Entonces, aquí podemos echar los dados y ya no tenemos ese problema. Y aparte, aparte de eso, pues bueno, trae estas plantillas. Esta es la arena normal. Y trae estas cuatro plantillas adicionales, como pueden ver. De acuerdo, pues bueno, para jugar, de acuerdo al tipo de juego o escenario que se esté jugando, pueden ser habilidades según el número en el que caiga. Se supone que se debe de poner así. No se debe de mover. Esta plantilla se debe de poner de frente con el número 1, aquí. Ahí se ve. Y ya no se debe de mover. Entonces, pues bueno, tiras tus dados que sean necesarios. Y ya depende de donde caiga, pues son las habilidades o los hechizos que se pueden hacer y X cosa. Ese es solo un ejemplo. Ahora están jugando por un, digamos, un ataque a un personaje. Igual se pone la plantilla. Igual y tiras tus dados. Y de acuerdo, viene, como viene, como ven, ya me trabé. Como ven, viene seccionado. Entonces, donde haya caído el dado, en el área, es donde impactó el ataque a nuestro personaje, por ejemplo. Entonces, aquí sería en la pierna y acá en la pantorrilla. Si hubiera caído, por ejemplo, aquí en la cabeza, pues bueno, es un ataque directo a la cabeza de nivel 3. Este fue un ataque a la pierna de nivel 4. Y así más o menos. Digo, esto es ajustable al juego que se esté jugando. O a las habilidades o a los hechizos que requiera el juego, ¿no? Ya sea juego de rol o un juego de miniaturas. Uno de, incluso de guerra. Este podría servir también para los juegos de miniaturas que son de, por ejemplo, Mech Warrior. Que es un juego de miniaturas de, uy, de mecas. Entonces, son robots gigantes. Entonces, bueno, podría ser que tiras un ataque con dos dados. Y, pues bueno, cae en una pierna. Y este, pues, está aquí. Entonces, deciden. Por ejemplo, si hubiera caído aquí, pues en el brazo, le destruye un brazo. Y, pues bueno, trae este. O le da un daño, ¿no? Un daño de nivel 5. Algo así. Y trae otra que es normal. Que es esta. Y se usa para lo mismo. Y tenemos, pues... Ah, no, creo que ya las mostré todas. A ver, déjenme checar. Porque acá tengo otra. No, no es cierto. Y falta esta. Esta. Esta trae un enorme ojo. Como pueden ver en el centro. Ajá. Entonces, pues bueno. Les digo que se puede jugar con los dados. Y para que no se caigan al piso. Y la verdad es que está muy, muy padre. Y no, la verdad es que no es difícil de armar, ¿eh? La verdad es que yo no me llevé mucho tiempo. Creo que la acabé como en dos horas. Algo así. Déjenme guardarla. Ah, no entra. Déjenme guardar la bandeja con los dados. Porque también hacía mucho que no los sacaba. Ahí está. Esta ya entró. Vamos a poner la otra. Esta entró más fácil. Y ahora la de las cartas. Vamos a igual a guardarla. Ahí está. Y esta sí da un poquito de problema. Y creo que ya entró. Ok. Y pues bueno, aquí la tenemos. Como pueden ver. Queda muy padre. Y pues es de papel. En esta usé el cuché. Papel cuché. De 200 gramos. Algo así. Para que quede un poco más resistente. Pues bueno amigos. Este es el rol arena. Ya sabemos qué diablos es. Y para qué sirve. Y pues bueno. La verdad es que tenía bastante tiempo. Que les quería hacer el video de esta arena. La verdad es muy práctica. Para todos aquellos que les gustan los juegos de rol. De miniaturas. O incluso para los juegos de mesa. Que se tengan que lanzar dados. Pues simplemente para que no se caigan de la mesa. Ahí está miren. Más dados. Para lanzar dados y que no se caigan. Ahí lo tenemos. ¿Cómo ven? Les digo que yo tengo una obsesión con los dados. Ahí está. Bastantes daditos. Pues bueno. Pues bueno amigos. Los dejo. Ahora sí que me despido. No sin antes decirles que. Yo no les diré que se suscriban. Que comenten. Que compartan. O que. Ya me trabé. Que se suscriban. Que comenten. Que compartan. O que le den like al video. Si les gustó. Ustedes sabrán qué hacer. Va que va. Les dejo mis redes sociales. Cuídense mucho. Y nos vemos en el siguiente. Espero no haberme. Extendido demasiado. Y nos vemos en el próximo video. Va que va. Cuídense. Hasta luego. Los quiero. Bye. No. Gracias por ver el video.